Les voy a ser honesto, esta es una de las películas de superhéroes más emotivas que he visto. Hola a todos chicos, chicas, bienvenidos sean a Cinema Club, su canal favorito. Yo soy Chris Stonehead y vengo llegando a mi casa del cine de ver Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y estoy en shock, estoy conmocionado, aún no logro procesar esa montaña rusa de emociones que fue esta película, pero honestamente me sorprendió para bien. Les voy a compartir mi opinión sin ningún tipo de spoiler, ojito ahí, sin ningún tipo de spoiler, así que no se preocupen, pueden ver este video y después ir al cine a disfrutar esta película por su cuenta. Vamos a comenzar. La verdad es que James Gunn escribe y dirige desde el corazón y esta película y esta trilogía son las que más corazón tienen de todo Marvel Studios y no lo digo despectivamente, hay películas muy muy buenas, pero sin duda alguna en estas películas se nota el amor y el cariño hacia los personajes, hacia los cómics, hacia este universo creado alrededor de estas películas y honestamente es maravilloso, es una gozada, es entrar nuevamente al mundo de Guardianes de la Galaxia que a lo mejor a muchos ya se nos había olvidado cómo era después de verlos en Avengers, cambia un poco la atmósfera alrededor de los Guardianes. Aquí regresamos a la extravagancia, a la diversión, a los chistes, pero también nos muestra un lado muy muy cruel y muy triste honestamente. Es una de las películas más tristes, más más tristes, pero al mismo tiempo más positivas que yo he visto. El director se aprovecha de que amamos absolutamente a los personajes, nos enamoramos de ellos en la primera película, otros nos fueron introduciendo en la segunda película y también se ganaron nuestro corazón, los hemos conocido a través de las películas de los Vengadores, también en el especial de Navidad y ahora en esta tercera entrega los vamos a ver sufrir. No importa de qué personaje crean que estoy hablando, nos van a hacer sufrir. Todos y cada uno de ellos se ponen en peligro, se ponen en riesgo y un peligro que se siente real. A diferencia de otros grandes superhéroes que siempre caen de pie y aterrizan con una pose de superhéroe y literalmente los Guardianes de la Galaxia caen de la peor manera posible y vamos a comenzar a sufrir desde el segundo uno de la película. La verdad es que está muy muy bien trabajado ese aspecto, se logró una estética maravillosa, personajes súper luminosos y divertidos pasando por una situación trágica, triste, de riesgo y por ende emocionante que te transmite esa vibra de preocupación genuina hacia estos personajes que uno no quiere que les pase absolutamente nada. Uno desea, necesita que estos personajes tengan un final feliz y esta película juega con esas emociones de una manera magistral. Les ha tocado ver reseñas de otros creadores que dicen es una montaña rusa de emociones y van a ver la película realmente pues sí está buena pero a lo mejor no te hizo sentir ese vaivén de emociones pues definitivamente sin temor a equivocarme te digo que Guardianes de la Galaxia volumen 3 es definitivamente la definición de montaña rusa de emociones. Es un subir y bajar, sufres mucho, estás en la tristeza y de repente viene la comedia, vienen los chistes, estás muy feliz y vuelve a ser un momento preocupante. Realmente James Gunn sabe jugar muy bien con las emociones del espectador y lo que ha logrado es increíble. Yo creo que no se hubiera logrado de esa misma forma si esta película no fuera el final de los Guardianes de la Galaxia, la despedida del director James Gunn y aprovechan el conocimiento de que sabemos que es la última película para hacernos sufrir, para hacernos sentir realmente la historia que es muy muy cruda. No estamos tan acostumbrados que en la franquicia manejen temas tan importantes, temas tan reales tristemente, temas tan fuertes y tan tristes como son por ejemplo la crueldad del animal. Es el pilar de la historia que va acompañada con la maravillosa y súper súper triste, muy muy triste historia de Rocket que es prácticamente el protagonista de esta película pero a pesar de que él tiene el protagónico al igual que Star-Lord y los Guardianes de la Galaxia, ningún personaje en pantalla deja de brillar ni por un segundo y eso es algo digno de aplaudirse al director y a todo el equipo de actores porque honestamente cada personaje tiene un desarrollo tan adecuado, tan bien escrito, tan de acuerdo con los personajes que hemos conocido a lo largo de todas estas películas que es increíble. De hecho los personajes secundarios que son introducidos en esta película durante un segundo, de hecho los que están casi casi de relleno tienen muchísima personalidad y en cuestión de segundos James Gunn te puede transmitir una historia completa de ese personaje y te haces encariñarte con él inmediatamente para después hacerte sufrir. La verdad es que ya hay muchos miembros de los Guardianes de la Galaxia y ese es parte de su encanto. El encanto de la franquicia es la diversidad de sus personajes y lo bien que interactúan y que se llevan estos personajes y la verdad es que todos los Guardianes tienen un momento único de brillar de profundizar en cada una de sus historias de ser súper divertidos, de ser súper badass de tener escenas de acción increíbles y es una auténtica gozada. No quiero terminar el video antes de señalar la crudeza que tiene James Gunn al mostrarla en sus películas yo creo que nos fuimos acostumbrando mucho a su estilo y a su humor sobre todo cuando se fue a DC Comics y nos regaló el Escuadrón Suicida y también Peacemaker pero sin duda alguna se aprecia, se aprecia muchísimo ese detalle de crudeza que tiene es muy bien utilizado en las secuencias tristes y secuencias muy muy crueles que nos hacen sufrir y nos hacen retorcer demasiado pero creo que todo es necesario para que la historia avance y para que tenga ese final tan fuerte y lleno de emociones y está muy bien a lo mejor hay detallitos que juega un poco de más y se extiende un poco de más con la idea de jugar con el espectador pero yo creo que a final de cuentas todo en conjunto y si lo ves como una trilogía como una historia que empezó en Guardianes de la Galaxia 1 la verdad es que es una de las mejores historias si es que no la mejor historia que nos han contado en Marvel Studios es una maravilla hay groserías, hay chistes malos hay muertes innecesarias hay momentos de violencia gráfica muy intensos hay chistes de humor negro pero al mismo tiempo todo eso está englobado en una unión familiar, fraterna, maravillosa con personajes entrañables, encantadores inocentes incluso así que creo que funciona de maravilla y dudo mucho que otro director en un futuro logre hacer lo que James Gunn hizo en Marvel que es plasmar y llenar de su identidad a un grupo de desconocidos porque eso eran los Guardianes de la Galaxia en los cómics un grupo de superhéroes olvidados que nadie esperaba absolutamente nada de ellos y se convirtieron en una franquicia rentable entrañable y yo diría el corazón de todo el universo cinematográfico de Marvel de hecho el estilo maravilloso de James Gunn y su influencia muy muy notoria a la cultura popular de los años 70s y 80s más la influencia del estilo visual y gráfico del rey Jack Kirby de los cómics se ha expandido más allá de Guardianes de la Galaxia y se siente como la identidad de todo el universo cinematográfico de Marvel es una locura lo que se ha hecho con los Guardianes de la Galaxia y se van por la puerta grande de hecho James Gunn se va de Marvel Studios para ser el presidente de DC Comics así que yo creo que Marvel después de ver la calidad inmensa que tiene esta película y toda la trilogía de Guardianes de la Galaxia tiene que estar muy muy asustado de la competencia ya que James Gunn es súper súper capaz es un genio creo que sabe construir muy bien a sus personajes a lo mejor tiene un estilo que no le gusta a todo mundo pero nadie puede negar que James Gunn sabe construir a sus personajes a lo largo de las distintas películas sabe perfectamente qué rumbo quiere que tomen en un futuro y lo que puede llegar a ser este director en DC Comics es una locura y creo que Marvel regresa a la cima probablemente momentáneamente con este estreno de Guardianes de la Galaxia volumen 3 y bueno para terminar les voy a resumir todas estas ideas que estuve soltando a lo largo del video en mi opinión es una montaña rusa de emociones literalmente vas a estar muy muy triste y después muy feliz y luego muy triste y vas a estar sufriendo vas a estar muy preocupado por los personajes y de repente va a venir un momento alegre de acción te diviertes y incluso te sientes mal de reírte en algunas escenas porque vienes de un momento muy muy triste o está pasando una situación muy cruel pero no deja de ser divertida y eso se lo agradezco un montón a James Gunn nuevamente lo repito James Gunn se nota que dirige y escribe desde el corazón y le ha plasmado muchísimo de sí de su visión a estos personajes los ha construido muy bien y creo que en conjunto Guardianes de la Galaxia Guardianes de la Galaxia volumen 2 Guardianes de la Galaxia el especial de navidad y ahora Guardianes de la Galaxia volumen 3 son la mejor historia en conjunto que nos ha regalado Marvel Studios en mi opinión se ha convertido rápidamente en una de mis películas favoritas de Marvel Studios y creo que es lo mejor que ha hecho Marvel en mucho mucho tiempo muchas muchas gracias otra vez a Disney y a Marvel Studios por haberme invitado a esta función realmente lo aprecio mucho sobre todo gracias a ustedes que me están viendo a mis seguidores a los que dan like a los que sugieren videos muchas muchas gracias porque me están brindando más oportunidades que yo realmente durante años que llevo con el canal ya me había dado por vencido creí que simplemente este tipo de oportunidades no iba a llegar y que estén llegando que me estén invitando eventos es una locura me estoy muy muy feliz muy agradecido con ustedes y crean que yo yo no olvido que yo estoy aquí por ustedes así que gracias y espero que vayan a ver esta película y la disfruten tanto como yo yo soy Chris Stonehead esto es Cinema Club nos vemos y nos escuchamos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!